Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos sean todos una vez más, una vez más esta semana al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es William Gardner y estoy como siempre muy pero muy contento de estar aquí, trayendo este nuevo episodio que he preparado especialmente para ti, que me estás oyendo en la oficina, que me estás escuchando en tu casa, que tal vez me estás oyendo en el gimnasio o en donde quiera que estés, en la casa de tu amante si quieres. En el episodio de hoy me encantaría contarte algo más sobre lo paranormal del cine o la televisión, pero salgámonos de la pantalla por un momento, porque hoy te voy a platicar algo verídico, algo que no me contaron, algo que no vi en la tele. Es algo que sí es real, más allá que de verídico, se trata de un lugar, es un lugar físico que se encuentra allá en Estados Unidos. Todos los países absolutamente cuentan con sus propias leyendas o historias que pueden helar la sangre hasta el más obtuso de los escépticos. Es una realidad que, además de contar con un sinfín de tradiciones, también cada región del mundo cuenta con sus propios sucesos paranormales que tanto nos llaman la atención. Aunque muchas de estas historias pueden ser ficción o parte de una serie actual, otras son muy cercanas a la realidad, o varias personas han tenido experiencias similares a estas, como lo que sucede en las comunidades que viven alrededor de los montes Apalaches, en Estados Unidos. Se dicen Apalaches por allá, pero aquí le vamos a decir Apalaches. Tal vez el nombre no te suena común, pero gracias a la plataforma de TikTok es que podemos tener acercamiento a este tipo de relatos, donde varios usuarios han reportado una gran cantidad de sucesos un tanto raros en la región, así como enigmáticos. Los montes Apalaches son la cordillera más antigua que existe en el continente, ubicada en la costa este de los Estados Unidos, con una extensión de unos 2.400 kilómetros, y atravesando estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, Ohio y Alabama. La zona de los Apalaches está cubierta de bosques, ríos, arroyos y zonas de alta densidad vegetal. Sus orígenes se remontan a la Pangea, hace más de 200 millones de años. Su punto más alto se encuentra en el monte Mitchell, en Carolina del Norte, alcanzando una altitud de 2.047 metros sobre el nivel del mar. También es conocido por ser el hogar de los jibilíes o redneck, quienes vivían en las laderas de los montes Apalaches. La fertilidad de sus tierras llamó la atención a los colonos europeos, quienes llegaron a instalarse en esta zona del país, dejando parte de su cultura en esta comunidad. De hecho, existe la leyenda de que la película de Pocahontas está inspirada en los hechos que sucedieron en los montes Apalaches. O sea que cuando llega John Smith a invadir la tierra de Pocahontas, eran los montes Apalaches. Al ser esta una zona llena de vegetación y solitaria, existen un cierto número de reglas que debes de seguir si te quieres aventurar al misterio que rodea esta zona y poder así protegerse de los depredadores o de sucesos sin explicación, como los que te voy a explicar justamente ahorita. La serie de reglas que tienes que seguir si te adentras a este bosque son las siguientes. Así que para la oreja y pon mucha atención, porque si eres un aventurero que vio el programa de Sobreviviendo en la Naturaleza de Discovery Channel y quieres irte a los montes Apalaches a ver si sobrevives, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si escuchaste a alguien diciendo o gritando tu nombre, no, no lo escuchaste y no respondas. Como esos mitos que te dice tu abuelita, que si alguien te llama, no le contestes porque es la muerte. Así que haz caso. Si sientes que alguien te está acosando o persiguiendo, no corras, mantén la calma. Otra de las cuestiones que también es muy interesante es que nunca debes de silbar dentro del bosque. Y si escuchaste algo, no, no lo escuchaste. Si lo viste, no, no lo viste. Si te habla, no, no te hablo. Otra de las cuestiones es que no tienes que ir por nada del mundo y más que cualquier cosa, no debes de ir al bosque en la noche. Cuando el sol se esconde, debes enterarte porque no quieres estar afuera cuando lo haga. Si andas por los bosques y ves algo de reojo, sigue caminando y sal de ahí lo antes posible. Si ves algo en el bosque y lo estás mirando directamente, no, no lo estás. Bloquea todas las puertas y ventanas durante la noche si te encuentras hospedado en una de las regiones cercanas al bosque y nunca respondas a tu nombre como les había comentado al principio. Además de que hay una extensión más de estas advertencias que dice que no debes de poner por nada un letrero o alfombra de bienvenidos en tu puerta. Claro que hay personas que no coinciden con estas reglas ya que suponen que todo es parte de una gran superstición por parte de quienes quieren asustar a los pueblerinos y a los visitantes de la región. Sin embargo, hay una gran cantidad de instantes paranormales ocurridos en el sitio que no logran tener alguna explicación por parte de la lógica. Las historias tras cada suceso paranormal que ha ocurrido en los montes Apalachis han ido nutriendo los mitos de la comunidad respecto a los bosques. Uno de estos casos ha sido el del coro fantasmal en la montaña Roan, ahí donde los habitantes han asegurado haber escuchado una música fantasmal como si viniera de las profundidades del infierno. También existen diversos casos paranormales que les han sucedido a visitantes como habitantes de la zona, quienes compartieron sus múltiples historias a través de Reddit. Y aunque no todo es paranormal, en los extensos kilómetros de los Apalachis han sucedido diversas desapariciones de personas, de las cuales hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Una de estas personas desaparecidas fue Geraldine Largay, una mujer de 66 años que se extravió durante 26 días en las montañas del estado de Maine en 2015. Cuando encuentren mi cuerpo, por favor avisen a mi esposo George y a mi hija Kerry. Será una gentileza de su parte informarles a ellos que estoy muerta y dónde me encontraron, no importa cuántos años pasen. Fue uno de los últimos mensajes que dejó Geraldine en su diario encontrado junto a su cuerpo el 11 de octubre del 2015, antes de fallecer por inanición. Yo no sé ustedes, pero suena un lugar al que quisiera ir con mis provisiones adecuadas. Unos buenos audífonos, una bolsa grande de chetos, por si nos da hambre y una pistola para matar hasta Chewbacca si se nos llega a atravesar. No sé qué es lo que suceda dentro de estas, bueno, no son instalaciones dentro de este bosque, pero sí hay muchos sucesos que narran situaciones paranormales provenientes de ahí, como uno de los que más, de los que más se ha comentado en Reddit, en TikTok y en las redes sociales de los Montes Apalachis, es la música. Dicen que escuchan una música que pareciese de otro tiempo y sonidos que asegurarían todos que vienen del mismísimo infierno. Pero a mí no me creas, yo solo investigué esto para contártelo a ti, así que si quieres más información deberías de buscar sobre los Montes Apalachis o Apalaches, que se escribe así, como suena. Pero odio esta parte tanto como ustedes, el tiempo se nos ha agotado por esta ocasión. Así es, hemos llegado a la recta final de este capítulo, pero quiero recordarte que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales para informarte de más temas de actualidad y entretenimiento, como este. En Facebook nos encuentras como Yo soy Will y espero que te haya gustado este pequeño podcast que he traído al micrófono para ti. ¡Nos vemos la próxima! Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio